Yo te di mi vida, te di mi querer Sin embargo un día te fuiste con él Júrate a tu partida y mi alma está herida Eres una mujer, una larga nacida Tomas tu rencor por el que me has hecho Pero cuando es Dios, pagarás por ello Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás en la vida Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás en la vida Tú la pagarás Perdido, al zapatón Estando a mi lado, fingí eterno amor Pero era burlado, con tu desamor Corazón de acero, vea lo que tú eres Pasarás la vida, hablando a tus quereres Y más tarde vas a llorar, estará bendita Demasiado tarde será, serás una partida Corazón de acero, vea lo que tú eres Corazón de acero, vea lo que tú eres